Gabriel Pérez Corona en el espacio de Biosalud, como todos los martes. Gabriel, muchas gracias. Señor, ¿cómo se está, Rolando? Y un tema fuerte, delicado, del que hay que hablar. Y muy sensible, y me da la impresión que a nivel humano, a nivel de todos, la educación sexual, pero sobre todo la protección sexual infantil, es lo que más nos debe de ocupar, más es responsabilidad de todos los adultos, y aquí sociedad. Llámele sociedad a la ciudadanía, llámele a la familia, a la protección gubernamental, a los hacedores de las asociaciones civiles de buena voluntad, a hacer llegar la información a todos los grupos en comunidad. Aquí no existen credos, colores, partidos, gobiernos, aquí no hay sector que no deba de estar obligado y comprometido a hacer el bien, Rolando. Y bueno, esto viene desde políticas, de acuerdos internacionales, porque estos temas están muy vigentes en muchas partes, pero hay sociedades en las que esto fue a partir de un secretismo. Así es. Esto, los derechos del niño, de la educación sexual, por ejemplo, van por encima incluso de cualquier constitución, de cualquier república, de cualquier país. Entonces, esto se apropia de un derecho en los niños, en los pequeños, en los cuales no hay ningún tipo de discusión para que no sean integrados en ellos. ¿Qué te quiero decir? Que aquí, por ejemplo, cuando hay alguien del abuso sexual, llámele ese también de cualquier tipo de comunidad, ya sea de comunidad de adultos, ya sea de familiares, que te puedo decir que el 66% y más son del primer círculo de convivencia del niño. Es decir, abuelos, tíos, padres, personas que no son consanguíneos del niño, que están cerca, guarderías, reclusorios, tutelares, curias religiosas, están muy cercanos a esto, donde las fases del abuso sexual hay que identificarlas. Esto hay que saberlo como padre, hay que saberlo como profesor, como en todas las profesiones que tenemos niños a cargo, y son las fases de seducción. Aquí es donde se le facilita la cercanía al niño, así como queriendo vender una posición de buena manera del adulto para quedar bien con ellos. Dulces, juguetes, ropa, regalos. O usando las fragilidades, por ejemplo, afectivas de un niño. Por supuesto, cuando están en... Vamos a regresar a la anterior. Cuando están en... Las fases. En tristeza, por ejemplo, esa seducción, hacer esa llave en la cerradura, de dar el hombro para llorar, eso pareciera que no tiene importancia, pero es uno de los colchones para estas personas abusadoras que lo usan. Para lograr una confianza de la que después se abusa, ¿no? Claro que sí. Cuando te refieres a fase de divulgación y fase represiva, ¿es cuando el niño se atreve a decirlo? Aquí es cuando el niño se atreve a decirlo, pero el adulto o el abusador lo obliga a callarse. Por eso fase represiva. Así es, por eso es que ahí le meten el miedo, el terror, el pánico. Hasta eso llega, Arnaldo. Donde los niños no... Su dicho no es creíble, no tiene fase de crédito con los papás. Porque imaginémonos que te diga, es que mi abuelito me toca, si es una niña. O un niño. O un niño que diga, mi abuela me toca. O mi abuelo. O mi abuelo. Así es. O sea, no es un tema de género. No es un tema de género, es un tema del común. Y es una proporción donde las sorpresas cada vez son mayores. Recordando, los ancianos también, o las personas mayores, tienen automáticamente toda la vigilancia sexual. Y muchos de ellos tienen la capacidad, por testosterona, por hormonas, en este caso de los varones ancianos, de tocar a sus nietos, a sus sobrinos, a todo el que esté a cargo de ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mira, otra de las cuestiones es, una, alguien que te ayuda en casa, alguien que participa de la comunidad, de la familia, también pueden ser tocados por personajes que son de los miembros de esa comunidad o los patrones. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí implica el nivel socioeconómico, cultural y el abuso también laboral. Entonces, ahí el mensaje es, el niño tiene la razón hasta no demostrar lo contrario. Ningún niño se va, te va a decir algo que se invente caricias sexuales, que se invente que lo penetran, que se invente que lo tocan, que lo ovejan, que lo besan, que lo lastiman, que lo llenan de saliva. Y te lo digo así, porque ahora hay algo que se llama también la violación del pañal, Arnoldo. Es decir, bebés o niños en fase de pañal 2, 3 años que son abusados por sus orificios, ayudados con sus manos o sus bocas para que esto tengan, que sean pertenecedores a violencia sexual. ¿Y eso está cuantificado de alguna forma o es una cifra negra? Es una cifra negra, son estadísticas oscuras, son voces calladas, definitivamente, son llantos ahogados, Arnoldo, así como en esta fotografía, en esta caricatura de inicio que colocamos donde hay una mano adulta y que está puesta sobre una caricatura de una niña tapándola. Así tan cruel como esto, con la sorpresa de los ojos como esto, niños que comienzan su comportamiento a querer tener las luces encendidas de su casa, de sus cuartos, donde no permiten ya que los toquen y donde los papás no les creen o los profesores no les creen o incluso personas que putativamente tienen el honor de convivir con el niño en aparente para la familia. Sacerdotes, profesores, tutores, padres, segundas nupcias de las madres, segundas nupcias de los padres. Entonces, llegados a la casa de otras familias, estos son los que en su momento pueden ser agresores y en su momento violadores sexuales. No necesariamente tenemos que tener una penetración pene, boca, mano, orificios. Sí, eso está muy claro en la legislación, o sea, hacer cualquier cuestión que rompa con la dignidad de la persona. Así es. Incluso un estímulo visual, una intención para el niño, esto justo con ello es suficiente como para dar parte a la autoridad a esta titulación del Ministerio Público. ¿Y cómo actúa la autoridad, Gabriel? Porque luego también nos encontramos con que la autoridad no tiene una formación, no tiene una capacitación para la autoridad. Claro, yo te quiero platicar. El mismo médico te diría yo que también fue una parte de esa actitud represora en ocasiones de no creerle a los niños, ¿no? Mira, yo te puedo decir que en mi práctica médica personal y lo tenemos debidamente grabado en su momento y lo tenemos ante el Ministerio Público también en su momento, ejerciendo la congruencia, Arnoldo, que descubrimos a una niña, por ejemplo, que tiene virus de papiloma humano en la margen del recto, en la margen del ano. La investigación fue a por qué esta niña estaba contaminada hasta que descubrimos de que en el personal escolar ella era violada y violentada frecuentemente por el profesor. ¿Se denunció esto? Claro, se denunció. Hubo cooperación para los papás. La niña en su momento no se le creía. Después hay una fase muy fuerte, Arnoldo, de sensibilización, de información, de cultura y sobre todo de congruencia y de mucha fortaleza para los padres porque tienen todo en integral. Se tiene que tener una profunda hendidura psicológica, una profunda colaboración social. Incluso la aceptación para después ayudar a estos niños a superar esta situación. Ese es el entendido. O sea, lejos de cualquier cosa que exista alrededor de la situación, lo importante es el niño y ahí tenemos que ir a ayudarlo porque ellos son meritorios de gracia, meritorios simple y sencillamente de que tengan felicidad, calidad de vida, respetar su inocencia. ¿Tú qué aconsejarías a un padre que sospeche que su hijo es víctima de alguna situación de violencia? ¿A atundir a quién? Lo primero que tienes que hacer es estar con el hijo, entender al hijo. Pero también tú tienes que... Alguien tiene que explicar lo que pasa. Después de esto hay que ir al Ministerio Público, hay que ir con la autoridad. Hay ya especializados, al Ministerio Público especializados teóricamente. Hay una sectorización y hay toda una agencia de delitos sexuales en lo que es la autoridad. Ahí hay que ir, hay que tocar la puerta, hay que pisar fuerte. Este es tema de todos los días en las procuradurías. Me da la impresión que los agentes del Ministerio Público deben de estar entrenados, capacitados, sensibilizados, trabajadoras sociales, psicólogas y por supuesto desde las secretarias, las asistentes quien te recibe. Aquí con la secrecía suficiente, con la madurez y la sensatez que el caso lo amerita. Y yo te diría también, pues no sé, hay otro tipo de instancias, hay organizaciones no gubernamentales, hay una procuraduría de los derechos humanos que también te pueden orientar si en el Ministerio Público no recibes la atención adecuada. Por supuesto que sí. Ahí está el bien. ¿Y la Secretaría de Salud tiene la Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud debe de estar capacitada y debe de salir. Hay psicólogos. Hay psicólogos, trabajadores sociales, todos los compañeros. ¿No se le ve como una ventanilla amable, fíjate, que yo sepa? No, porque pareciera que, quiero pensar que no es la primera instancia en aparente, porque pareciera que debe de estar consolidado y ya el acto de violencia sexual infantil, más sin embargo lo que debemos de hacer como médicos y personajes de la salud es la prevención. Claro que sí. Antes de la prevención, el estado permanente de inocente, que eso es, no solamente ocupas dar condones, no, no. La salud sexual comienza a los jóvenes. Claro, tributariamente, un círculo virtuoso desde jóvenes, madres, adultos, y la permanencia de decir que esto existe. El negarte, simple y sencillamente, te da la posibilidad de mayor violencia, mayor violencia intrafamiliar y posteriormente lo que deja de daño en la secuencia de vida de esta persona, bueno, lo más factible es que se convertirá en alguien con un dolor social, que eso es lo que no hay que llegar. Bueno, esté atento a las conductas de sus hijos, sería un poco la conclusión de esto y creales a sus hijos. Así es, hay que tener mucho cuidado, hay que estar con ellos, hay que escucharlos y hay que mantenerlos, bueno, arropado, viendo los riesgos para que no haya daño. Informados también. Informados y de la parte gubernamental, de asociaciones civiles, informados. que nadie tiene derecho a tocarlo, que nadie tiene que violentar su espacio, ¿no? Así es. Es desrespetado. Así es, hoy la mayor parte, por ejemplo, de los embarazos, es al 84%, lo hemos tocado, es en los 12 a los 14 años, lo cual te está diciendo que la ventana de inicio sexual no necesariamente es por una buena relación de amor, sino puede que esto sea, eso sea la punta del iceberg de este comienzo que empieza en estos tocadores sexuales. Gracias, como siempre, los temas de Gabriel pero son muy interesantes, a veces difíciles de entender a la primera, pero importantes conocerlos y tener una, una información y una orientación de cómo responder ante esto. Muchísimas gracias, Gabriel. Aquí estamos, Gabriel. Vamos a continuar, vamos a la zona de juego. Un momento más.